¡Hola! Hola buenas, pues hoy os vengo a hablar de la película de la bruja. Sé que es un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. ¿Por dónde empiezo? Como película de miedo, tiene un cero como una catedral. ¿Por qué? Porque de miedo no tiene nada. Para mí una película de miedo sin sustos no es una película de miedo. Ya lo intentaron con la bruja de Blair y lo siento muchísimo, pero la bruja de Blair me parece una cagada. No te crea tensión, cosa que las películas de miedo deben hacerlo sí o sí. Lo bueno es que me avisaron de esto mucha gente. Y no la vi como una película de miedo, sino que la vi como una película de... Suspense, thriller... no lo sé. Pues como película de suspense, como película de thriller, está muy bien. La película te mete en un ambiente muy bueno. Es un tema que se ha tratado muy poco en el cine. Por no decir que no se ha tratado. Y te mete en un ambiente muy guay, la banda sonora es buenísima. O sea, de por sí la película es bastante escalofriante, ¿vale? Los actores son buenísimos. Sale la Isatuli de Juego de Tronos, por favor. Es que es buenísima. La trama es muy buena. El vestuario, el maquillaje, los planos... O sea, la fotografía que tiene la película es buenísima. Se han currado la película, ¿vale? No son cuatro tontos que han dicho, vamos a hacer una película de bruja. No es una película de miedo. O sea, no la consideréis una película de miedo porque esto me cabrea. Si yo voy al cine a ver una película de miedo, quiero gritar, quiero asustarme y quiero luego tener pesadillas. Pero si me vendes como la película de miedo del siglo y no hay nada, ni un solo susto, no hay tensión... No me la vendas de terror porque la gente se cabrea. Yo me cabreo. Antes de empezar a dar spoilers para quien no haya visto la película y la quiera ver, decirle simplemente eso. Que no la vea como una película de miedo porque te va a decepcionar. Hay escenas muy buenas. La escena de cuando el niño tiene la boca sellada. La escena en la que una bruja se está comiendo a una cabra. O sea, esa parte... Como que te encoge. Da miedo aquí. La película tiene momentos destacables. Pero luego, también hay momentos que... Sobre dos patas. Que vale, que son dos segundos que sale la cabra de pie, pero... Yo que sé, es que no... La escena final. Me gustó y me pareció cutrísima. Me gustó porque cuando las brujas empiezan a volar para arriba es lo que realmente creían en la época. O sea, vuelvo a repetir. Me gusta mucho que se hayan estudiado todo de la época. Todo sobre las brujas. Todas las creencias. Porque se ven reflejadas. Pero ahora, cuando las brujas empiezan a levantar para arriba... Lo siento mucho, pero es que parecen que han pescado las sardinas. Y las están tirando para arriba con el hilo de nylon. Cutrísimo, cutrísimo. La trama está muy bien. La historia está muy bien. El guión está muy bien. En resumidas, que la bruja me ha gustado, pero no viéndola como una película de miedo, sino que viéndola como un thriller de suspense con ambiente de brujas y tal. Pero ahora, si yo llego a verla en el estreno pensando que es una película de miedo y me encuentro con eso... No. Este año, las películas de miedo están brillando por su ausencia. Porque ha habido dos contadas. Y nada, esta semana se estrena Expediente Warren 2. Y en cuanto la vea, a ver si la veo el viernes, voy a hacer la crítica corriendo. Pero vamos, es una de las películas de las que más tengo ganas de este año. Ya que la primera me encantó. Bueno, ya la haré. Expediente Warren el próximo día. Y nada más. Muchísimas gracias por verlo. Y si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Y bueno, pues si no te ha gustado, pero te doy pena, suscríbete también. ¡Chao! ¡Ya he hecho mi primera crítica!